¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia de Aragón, hablando claro en este día tan especial de Nochebuena. Marisa Rada, bienvenida. Buenos días. Gracias por hacernos un hueco entre tantas tareas hoy. Lo mismo para Emilio Comín, bienvenido a esta mesa. Gracias, buenos días. Y lo mismo para Iñaki Albo, bienvenido. Claro, buenos días. Tenemos un tema muy navideño. Hoy tenemos esa felicitación del año 2020 que se acerca al presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán. ha lanzado un nuevo calendario para combatir las manipulaciones del independentismo y contar en detalle los diversos pasajes más relevantes, que él considera más relevantes, de la historia de la corona de Aragón. Según él, la importancia de este calendario es que es importante romper con las manipulaciones que está haciendo el independentismo catalán, sobre todo últimamente. ¿Qué es lo que denuncia? Por ejemplo, denuncia abiertamente ese intento de tergiversar el pasado, de quebrar los principios básicos de la Constitución, etc. 12 textos, uno por cada mes del año 2020, sobre aspectos históricos que en algún momento han sido tergiversados por las órbitas del independentismo catalán. Hay que recordar que Lambán últimamente está dedicándole muchos titulares, muchas frases, muchos, no sé cómo calificarlos, muchas palabras no bonitas precisamente a los independentistas catalanes. Hay que recordar que hace apenas unas semanas les llamaban mamarrachos a los historiadores que estaban al servicio del independentismo catalán. Bueno, claro, todas estas declaraciones, todas estas críticas del presidente chirrían un poquito, sobre todo en días como hoy, que nos hemos levantado con esos titulares en la prensa nacional, en la que, bueno, Esquerra afirmaba que quedaban poquitos flecos para cerrar un acuerdo con el Partido Socialista. ¿No chirría un poco que Javier Lambán esté liderando una cruzada contra la manipulación independentista y al mismo tiempo su partido en Madrid esté con un acuerdo prácticamente cerrado con Esquerra? Ahí lo dejo. Sí, chirría bastante. Forma parte de la, no sé cómo llamarlo, disolución del PSOE, le llamaría. ¿Disolución del PSOE? Tenemos varones, Lambán, García Page, que tienen muy claras las alianzas que les gustaría para su partido y tenemos el Sanchismo, que también nos está demostrando que lo tiene muy claro. Yo, personalmente, no lo entiendo porque sabes que soy un poco radical en mis decisiones, entonces entiendo que militar en un partido y más gobernar una comunidad dentro de un partido que contradice absolutamente todos mis principios, me parece absolutamente incoherente. Pero bueno, eres la política y cada uno... Aprovechando que tenemos a Emilio Comín, que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, me interesa especialmente tu visión por tu conocimiento del partido, ¿no? De este tipo de mensajes, así a la primera vista, contradictorios. No, no son contradictorios, el PSOE es un partido federal. Ah, bueno, perfecto, pues explícanoslo a ver si a nuestros oyentes se aclaran. Es que ahora nadie se atreve a hablar de esto del federalismo y tal. El PSOE es federal en sus estatutos, o sea, no es una cuestión tal. Y nunca se ha escondido, y es lo que no entiendo ahora, porque hay varones que salen rasgándose las vestiduras y esas cosas, porque no es verdad. Es decir, nuestro concepto territorial es el que es, y es evidente que el estado de las autonomías fue un avance, pero la federación... O sea, yo creo que se está tocando de forma bastante fea. Estados Unidos es un estado federal, y nadie duda que es un estado. Alemania es un estado federal, y nadie duda que es un estado. Se ha hecho un discurso... Sí, pero bueno, esto no tiene nada que ver con la línea de los independentistas. Las autonomías de España, sí, sí, tiene que ver. Las autonomías de España tienen más competencia que los holanderas alemanes, cualquiera de ellas. Cualquiera. Pero no más, muchísimo más. Y no pasa nada. O sea, quiero decir, es una cosa normal. Ahora bien, lo del Lambán. Denuncia 12... 12 manipulaciones, pocas. O sea, yo creo que el independentismo catalán, como todo el nacionalismo catalán, como todos los nacionalismos, sean los que sean, el español también, manipulan en su beneficio la historia. Yo lo del nacionalismo catalán y español no estoy de acuerdo. Igual, exactamente. El otro día sale este hombre de voz, que le han puesto una demanda, diciendo que las tres orrosas eran violadoras, no sé qué, no sé cuántas. Por Dios, no hay más que leer la sentencia de por qué las fusilaron. No tuvo nada que ver con eso. Es porque eran, tenían una ideología determinada y las mandaron al pare de un defusilamiento porque eran socialistas, ya está, y ahí se acababa la historia y la sentencia no dice más. No, 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 no hablo de la sentencia, pero de su sentido. Es la sentencia. La historia dice que alguna de ellas gestionaba a una checa, ¿eh? La sentencia de un tribunal. No, no, la sentencia del tribunal las condenan por ser socialistas. No me la he leído, no puedo ver. No las condenan por ninguna otra cosa más. O sea, quiero decir, eso de las chicas es totalmente falso. No, no, que no estoy... Yo puedo hablar diferente. O sea, yo puedo hablar con quien quiera, siempre y cuando me respete mis ideas, yo respetaré las suyas. Y ya está. Oiga, yo respeto a vos, yo hablo con ellos. Pero eso no es excepcionismo. Y no coincido para nada con ellos. Eso no es lo que nos dice el excepcionismo. Bueno, cuando hacen excepcionismo, cometen un delito y van a la cárcel. Esto es lo que pasa. O sea, por tanto, no pasa nada más. Es decir, en la Constitución Española tienen derecho a ser independentistas. Y además de eso, además de eso, yo me atrevo a decirles, el Lambán este ha puesto doce cosas que son mentiras en la historia. No tienen doce, tienen doce docenas de docenas. Es decir, mienten continuamente en el tema histórico. Y bueno, pues es que intentan ser más que los demás. ¿Vais a pactar con ellos la investidura? Y que ya se ha pactado tres veces. Ya se ha pactado tres veces. Y el PP ha pactado con el nacionalismo catalán y con el nacionalismo vasco. Pero, ¿qué pasa aquí? Es decir, el problema es que la gente que comete delito no debe ir a la cárcel. El resto son partidos democráticos. Y ya está. Es decir, y al Puigdemont hay que pillarlo y meterlo en la cárcel. Pero ya. Es decir, bueno, lo tienen que meter en la cárcel los jueces. La policía lo que tiene es intentar detenerle. Y la judicatura lo que tiene que hacer es pedir el suplicatorio, insistir. Por más que la justicia europea ha dicho que son europarlamentarios, muy bien. Y tienen aforamiento, muy bien. Pues vamos a pedir la extradición y el desaforamiento. Lo cual se la va a poner más difícil. Porque a ver qué país, si quitan el Parlamento Europeo, le quita el aforamiento. A ver qué país dice que no lo extradita. Complicadito, pero volvemos a Aragón. Entonces, a Marisa Errada no le chirriaba, o sea, le chirriaba y mucho en las declaraciones de Javier Lampano. Yo creo que un partido tiene que tener algo, un tronco común. Lo ha tenido siempre el PSOE. Es Partido Socialista Obrero Español. Y esto hace más de 140 años. Sí, lo de Español además este año está... Y lo llevamos. Y dejarme recapitular. Entonces, a Marisa le chirría. A Emilio Comín no le chirría. Cree que es lo más normal del mundo. Porque el PSOE ha sido siempre esto. Y entonces, Iñaki, Albo, ¿tú qué opinas? A ver, que Emilio ha sacado por lo menos cinco temas distintos. Ah, pero le has preguntado a mí, ha sacado cinco. Por partes. Lo de que el PSOE es un partido federal que además nos tiene acostumbrados a que cada federación va más o menos... A su bola. A su bola, a su... Es decir, y cuida efectivamente su parcela de votantes, los suyos, los de su región, comunidad autónoma, etcétera. Eso es así y ha sido siempre. A mí, lo único que no me gusta, porque yo soy también federalista, lo que no me gusta es el federalismo asimétrico. Y me temo que no vamos a corregirlo sino al revés. Yo tampoco. Sí, vamos, o sea, a mí el modelo americano o alemán me parece fantástico. Y además, ahí nos permitiría corregir algunos excesos que desde mi punto de vista se han cometido. Como el cupo vasco, por ejemplo. Sí, bueno, es que ese es un exceso de partida. Entonces, y como a nadie le va a quitar el cupo vasco a los vascos, porque es así, porque nadie se lo va a quitar, es mucho más fácil que avancemos hacia un sistema igual para todos, efectivamente, con responsabilidad fiscal, una serie de temas que creo que habría que ir. Pero bueno, eso es un tema. Me alegro que estés de acuerdo también en que en democracia se puede opinar lo que se quiera. Lo digo porque hay alguna ley que parece que quiere limitar todo a una única versión en cuanto a la historia. Entonces, es bueno que cada uno, o sea, pues se puedan contrastar distintas versiones. Lo cual, enlazando con el tema del AMBAN, sí que creo que en general nos ha faltado pedagogía. Es decir, los nacionalistas han podido, o los independentistas han podido desplegar su discurso casi sin oposición, porque nadie les ha, digamos, les ha contrapuesto hechos, datos e historia frente a lo que han ido haciendo. Con lo cual, a mí esto que empezó Javier Lambán ya el año pasado y que hoy ha seguido, son 12 porque hay 12 meses. O sea, estoy seguro que efectivamente daría para 12 por 12 por 12. O sea, pero bueno, pero 12 meses, pues lógicamente se centra. Yo lo veo importante. Hay que hacer pedagogía, empezando por nosotros. Tenemos un desconocimiento de nuestra propia historia enorme, o sea, enorme y de lo que es. También, muchas veces nos falta conocimiento de lo que era la historia en la Edad Media. Es decir, muchas veces el concepto de nación no existía. Los territorios eran territorios propiedad del... Perdóname la interrupción. O sea, ¿están convencidos que Colón era catalán? Sí, lo sé. Y últimamente esto... Sí, la foto le ha dado la voz. Ya está. O sea, a partir de ahí dices, vale. Pero a ver, el problema, Emilio, no es que estén convencidos de él y todos. Emilio, hay muchos que no habrá... Es que se les permita dentro de un Estado, sea federal o no. Emilio, hay muchos a los que no... No deja de ser algo más allá del ridículo, no puedes pasar. Es decir, es ridículo pensarles. Sí, pero Emilio, yo he hecho a faltar pedagogía, tanto en Aragón con nuestra historia, en España con nuestra historia y entendiendo bien lo que es la historia medievalista, y aquí estaría bien también Corral para entender esto, porque los conceptos de... No existía concepto de nación. Eran territorios que pertenecían a un rey. Era la... El señal de Aragón era la señal, la bandera del... De la casa familiar del rey de Aragón. O sea, es decir, esos conceptos de nación que tenemos ahora no existían en la Edad Media. Entonces, muchas veces tenemos... Pero la bandera tiene un antecedente catalán, ¿eh? Clarísimo. La de las cuatro barras. Las cuatro barras, para mí, según la teoría de Antonio Vieto, era básicamente... Eso es una teoría, eso es una teoría. La teoría de que Colón es catalán. Hay más de una teoría, y desde luego, la que seguro que no es, es la de Bifredo el Belloso y los cuatro dedos. Eso te aseguro que no existió. Eso seguro. La otra, la de buscar vasallaje al papado, y por lo tanto, los colores de Vaticano y de la ciudad de Roma, desde mi punto de vista, es la que tiene más base científica en la Edad Media. Pero bueno, podemos discutir, pero te aseguro que la de Bifredo el Belloso, esa seguro que no. Y lo que comentaba, y también falta mucha pedagogía a nivel internacional. Es decir, que hayamos permitido que hayan instalado su discurso en otros países, claro, regándolo con dinero público, y de una forma, desde mi punto de vista, indecente, eso tampoco se tiene que permitir. Y efectivamente, hablando de incoherencias, claro, de las primeras cosas que hablas del patronato, del patronato de la corona de Aragón. El patronato no se reúne, no sé si desde hace 20 años. Una vez, se ha reunido en los últimos ocho años, porque... Y no quiere volver a reunirse, porque, claro, porque Cataluña no quiere que eso sea compartido, pero el Ministerio de Cultura no hace nada por convocarlo tampoco, porque no le interesa ponerse a mal con los catalanes. Y decías, los partidos de derecha han pactado con los nacionalistas, ¿cierto? Siempre. Hasta que hubo una declaración unilateral de independencia. Y ha podido haber un parlamento donde haya mayoría de centro-derecha, pero el PP, directamente, con Junts per Cataluña, dice que no pacta en esas condiciones. El problema es que el PSOE sí. El PSOE sí que está dispuesto a pactar después de una declaración unilateral de independencia, y de que no se han retirado sus posiciones, en absoluto. Las mantienen. Lo volveremos a hacer, y dicen, y todo esto solamente habrá investidura en la medida en que nos permita avanzar hacia la independencia. Si no, no. Ahí es la diferencia. Y a mí, de todos modos, te digo, tampoco me gusta la postura de Casado, ¿eh? Es decir, no me gusta la postura de Sánchez, de pactar con Podemos e independentistas, pero la de Casado, de no darle una opción, tampoco la veo. Es decir, si lo que viene es un gobierno tan peligroso, que estoy de acuerdo, para mí es un gobierno tremendamente peligroso, Casado tendría que facilitar... Por lo de pronto va a ser caro. Sí, no, eso también. Pero tendría que facilitar un gobierno solitario del PSOE, dado que no hay otro posible gobierno, o sea, el único posible gobierno que puede haber es el encabezado por el PSOE, pues bueno, que sea un gobierno del PSOE en solitario, y con apoyos puntuales. Es decir, si lo que viene es tan terrible, actúa en consecuencia. Es decir, en este momento, desde mi punto de vista, ninguno de los principales líderes está actuando en coherencia, quizás Inés Arrimadas, que tiene partido de unos zorros, ¿de acuerdo? Pero, por lo menos, en este punto, para mí está mostrando coherencia. Madre mía, qué debate. Oye, nos vamos a algo un poco, casi como bajando un poquito el nivel, porque tanto dato histórico es un lujo teneros aquí en esta mesa. Quería hablar de otro tema, de la robotización y la digitalización. Nos vamos al otro extremo. Tenemos un nuevo ejemplo, nos contaba hoy el periódico de Aragón, de cómo la robotización y digitalización está llegando a Aragón y cómo va a cambiar, cómo está cambiando ya los empleos y cómo va a cambiarlos en los próximos meses, en los próximos años. Se cierran las ventanillas para vender billetes de tren en 12 municipios aragoneses. Nos lo contaban, como les decía el periódico de Aragón hoy, y lo que va a suceder es que esas tradicionales ventanillas de venta de billetes se van a sustituir por máquinas expendedoras y en los municipios en los que todavía no hay, porque no han llegado todavía a todos los municipios, se podrá acudir a la oficina de correos a comprar esos billetes. ¿Dónde? Por ejemplo, en Ariza, en Ayerbe, Canfrán, Cariñena, Jaca, Sabiñán y Gotardienta. En estos puntos todavía no tienen las máquinas. Habrá que comprarlo en correos. Ahora, por ejemplo, hay otros municipios donde sí que ya hay máquinas y también se pueden comprar en correos. Estamos hablando de Gallur, de Santa Aula, Lea del Campo, etc. ¿Qué os parece? Pues a mí me parece bien a priori, pero conociendo a Renfe, entonces ya me empieza a parecer un poco mal. Quiero decir, si yo no soy capaz de comprarme unos billetes en la web de Renfe de ida y vuelta, porque sus propios procesos internos toman unas decisiones por ti alucinantes, pues claro, me parece un riesgo. Estamos luchando contra la España vacía y cerramos los bancos, quitamos los servicios, entonces pues difícilmente nuevas personas van a decidir irse a un entorno rural si ya aparte de problemas de médico y escuela tienes de transporte, de comunicaciones y de liquidez. Es como todo un poco confuso para mí, ¿me explico? O sea, yo a priori si funciona bien, quiero decir, no creo que sean pueblos que tengan una intensidad de tráfico porque ya sabemos que las comunicaciones por tren en ferroviarias en Aragón no son un lujo del que disfrutemos. Entonces, a priori me parecería bien. Ahora, dudo del impacto que pueda tener la instalación. Bueno, es el progreso, amigo. Es el progreso. ¿Cómo funcionan las cosas? O sea, hablando claro, ¿no? Sí, sí. Es decir, yo me contaba mi abuelo que cuando llegó el ferrocarril a muchos pueblos de Aragón y a muchos pueblos de España y a muchos pueblos de muchos sitios, ¿os dais cuenta que la estación queda muy lejos del pueblo? Sí, muchos sí. Sí, ¿sabéis por qué? Porque los vecinos no querían de ninguna manera que se la pusiesen cerca. Eso es verdad, no querían. Porque podía explotar y los podía reventar el pueblo por los cuatro costados. Es decir, es el progreso. La pusieron lejos y luego había que ir andando mucho rato hasta la estación. ¿De acuerdo? Muchas veces un kilómetro. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, no te quitan los bancos. Tienes un banco 24 horas. Lo único que tienes que aprender es a utilizarlo. No, 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 los cajeros. No, 24 horas te ponen cajeros, 24 horas para los dos. Hay un montón de pueblos que no tienen cajero. Es decir, es una cuestión de adaptarse. Lo que no puede ser es que para cuatro viajeros tengamos una estación normal, pero que tengamos además una personalidad. Sí, sí, no, no, que yo estoy de acuerdo. Evidentemente, me parece, bueno, yo creo que hay que adaptarse. Todo el mundo tiene que adaptarse a los cambios. Sí, sí, lo que pasa es que ya tengo. Y los cambios además suponen muchas otras ventajas y muchos beneficios. En todos los sentidos, según cómo se mire. Esto es, si los quieres mirar por aquí o por allá. El otro día estaba yo en un lugar y había unos señores que hablaban en voz alta y les pude escuchar y estaban protestando porque venía la gente de fuera y les estropeaba los caminos. Porque el primer hermano de uno de ellos había puesto una casa rural y la gente iba a la casa rural y estaba allí protestando a voz en grito de que les estropeaban los caminos. Vamos a ver, estamos con la España vaciada o cómo vemos esto. Yo creo que, vamos a ver, hay que dejar de pensar con la entraña y empezar a pensar con la cabeza en estas cosas. Esto es el progreso y, por tanto, esto lo tenemos no solo, no es aceptarlo o no aceptarlo, es darle una vuelta para que sea más favorable para todos. Y la España rural no tiene posibilidades si no es aceptando, pero con mucho más que en las ciudades, el progreso. Y, bueno, esto es una reflexión personal que hay quien le puede parecer bien, hay quien le puede parecer mal, pero vamos a ver, si queremos una España no vaciada y tal, es decir, el progreso, y lo que supone el progreso o lo utilizamos, oye, internet o la misma tal, que pidan ese tipo de cosas me parece normal. Ahora, que protesten porque, a ver, ¿dónde saco el billete yo ahora? Pues si tienes la oficina de correos y tienes por internet y tienes una máquina de más. Bueno, internet no llega a todas partes, ojo también. Ah, esa es la cuestión. En Aragón, básicamente. No, pero en estos sitios que estamos hablando. Sí, hombre, en Jaca sí. Entonces, lo que hay que hacer es que llegue a todos los sitios con el mismo nivel de velocidad y eso es lo que debemos impulsar. Ya lo hemos hecho 10 o 12 veces en Aragón, o sea, estamos excedidos de programas y proyectos para la bandanche, yo creo que 4 o 5 hemos tenido ya. Me encanta porque tenéis visiones totalmente contrapuestas, Marisa y Emilia, a ver, Iñaki, el desempate. Sí, bueno, no lo tengo muy claro, a favor de quién voy a desempartar. A ver, comento, el tema del ferrocarril es que me temo que, digamos, esto es una primera parte de lo que va a venir. Es decir, ahora va a haber liberalización en el sector del ferrocarril y Renfe tiene que ser rentable. Y eso, a ver, el ferrocarril es un medio de alta capacidad que necesita mucho volumen para ser rentable, entonces es rentable en media y larga distancia y en cercanías. En lo que es el transporte regional no lo es. No lo ha sido nunca. No lo ha sido nunca. Claro, entonces, lo que pasa es que en todo esto dices, hombre, ¿cómo vas a dejar a este pueblo sin el servicio que va una vez por la mañana y otra por la noche? Pues hay que buscar alternativas. Y las alternativas son alternativas mucho más económicas con los autobuses. Porque, claro, al final es que si disociamos el servicio del coste, pues al final acabamos haciendo auténticas barbaridades. Es decir, y el gobierno de Aragón tiene que dar servicio. O sea, no puedes dejar a los pueblos, no los puedes dejar sin servicio. Eso es evidente. Pero tienes que introducir la variable coste también a la hora de prestar esos servicios. Y es decir, y es que no va a quedar más remedio. El gobierno de Aragón tiene que garantizar el transporte en todos estos sitios y posiblemente lo puede hacer mejor y con más frecuencias que lo que puede hacer el ferrocarril. Y al final, por mucho que nos empeñemos, puedes hacer todas las manifestaciones que quieras, pero es que el ferrocarril en muchos sitios y con la frecuencia que puedes hacerlo, no tiene sentido. No puedes poner frecuencias. O sea, dices, no, no, es que tengo un tren al día. Y si no te sirve, pues mala suerte porque ya no lo pillas. Entonces, esto es así. Lo que hay que hacer es, como decía en su relación a Emilio, hay que adaptarse y posiblemente intentar ir por delante. Y efectivamente intentar conseguir el mayor nivel posible de servicios que podamos. Pero esto ya digo, es decir, ahora son las oficinas, pero que tengamos claro que en un tiempo no muy largo serán las propias paradas en sí. O sea, vamos, que es un primer paso, que esto va a ser la implantación general. Esto es un primer paso y ya digo, y lo que sí que tiene que garantizar el Gobierno de Aragón es que esos pueblos… Alternativas. …que tengan alternativas y que tengan un servicio público de transporte porque hay mucha gente en los pueblos que no puede conducir, que tiene una edad, tiene una… Y necesita trasladarse a la cabecera de Comarca, a Zaragoza, a una serie de temas y todo eso hay que garantizarlo. Más dedicados servicios sociales. Imagino que estamos pensando porque este tipo de servicios básicos, lo comentaba antes Marisa, cajeros y en este caso ahora de billetes de tren, está claro que eso sí que desaparece. Al final será… ¿Esa lucha contra la despoblación vendrá más dada por la asistencia social de alguna manera o…? ¿Tendrá que venir? Estaciones directas, vamos. Debería tener que venir. Debería venir. Bueno, no lo sé, no lo sé, veremos. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno, entonces no nos queda nada más que agradecer vuestra presencia aquí, Marisa Rada, Emilio Comín, Iñaki Albo y a ustedes también agradecerles que hayan estado este ratito con nosotros. Ya saben que mañana no estaremos aquí, es el día de Navidad, tenemos todos que descansar, pero el día 26 volveremos aquí a la misma hora, a la una en el Radio Aragón y la TNTV. Pasen una muy feliz Navidad. Pasen una muy feliz Navidad.